El Chaco Azul El Chaco Azul Las madres nuestras nos decían que había un bicho malo para que no fuera y antes como no había agua en las casas los llevamos a bañar en todo el barranque para arriba, los niños chicos más para abajo los grandes más arriba y así los criamos los otros y con educación con una cosa muy bien donde quiera que lo mandaba usted una vieja o un viejo se iba a salir corriendo hoy los chiquillos no los chiquillos están muy buenos yo me meto también que soy un chiquillo y eso es lo que yo le digo y por estar si uno viejo por donde quiera que vaya los chiquillos están bonitos sí señor y así y así y así Gracias por ver el video.